Y que pasa famoises son y llaroines soplamando a sandwichera PS4.5 sin potencia perdedores Viva Phil Spencer Madre mía amigos, madre mía amigos Antes de empezar con el vídeo tengo que comentaros que ya está abritada la acción para que os hagáis miembros del canal Todos aquellos que quieran apoyar y hacerse miembros del canal tendrán ventajas exclusivas Como que saluda, finaliza los vídeos y otras clases de ventajas En el último vídeo tenemos dos nuevos miembros del canal Desde aquí muchísimas gracias de verdad de corazón A Omar Ruiz González que se ha hecho miembro nivel Xbox Team TT Y a Fernan Gott 46 que se ha hecho miembro nivel Xbox Team TT Desde aquí muchísimas gracias de verdad de corazón a los dos nuevos miembros del canal por apoyar el canal La verdad es que me ayudáis a que continúe haciendo lo que más me gusta Trayendo toda la información de Xbox para mi familia de Xbox Y ahora si empezamos con el vídeo Y como ya sabéis vale Microsoft está celebrando el 20 aniversario de la marca Xbox Y lo está celebrando por todo lo grande vale O sea lo está tirando la casa por la ventana Y atentos porque os voy a decir todo lo que vais a poder ganar vale Y como y que tenéis que hacer para conseguir todo lo que está regalando Xbox Para empezar como estáis viendo en la imagen Xbox para celebrar el 20 aniversario de la marca vale 20 años o sea 20 años se han pasado Desde que salió la primera Xbox con el primer Halo O sea que recuerdos Que recuerdos Yo recuerdo cuando me compré la primera Xbox que me costó 600 eurazos O sea me costó 600 eurazos O sea era mega cara pero era un pepino de videoconsola Yo obviamente me la compré con el primer Halo Y sinceramente o sea brutal en serio Podías jugar vale Y eso era algo que solamente tenía la primera Xbox original Podías jugar mientras escuchabas música desde la misma videoconsola Algo impresionante Pues atentos porque si lo que estéis viendo en pantalla vais a poder conseguir Y me parece que es bastante bueno ¿no? O sea creo que os gusta ¿no? Lo que estéis viendo en pantalla Pues espero que reventéis el botón de like Y si no estás suscrito al canal ¿a qué esperas? Y sobre todo también activa todas las notificaciones de la campanita Para no perderte ni un vídeo de los que subo Pues os explico para conseguir todo esto ¿vale? Que estéis viendo en imagen es bastante sencillo Vais a tener que ir a la descripción del vídeo ¿vale? El primer paso que vais a tener que hacer es ir a la descripción de este vídeo Ahí os dejaré un enlace ¿vale? Os dejaré un enlace el cual os va a llevar a la página que vamos a ver ahora mismo a continuación ¿vale? O sea los lo dejo ahí servidito para que vosotros simplemente tengáis que hacer lo que os estoy comentando ahora mismo Como os he comentado para poder acceder a esos regalos vais a tener que apuntaros al FanFest ¿vale? O sea desde ya no perdáis el tiempo porque luego es posible que las prazas se terminen Así que ya os adelanto que hagáis esto ya O sea una vez visto el vídeo Ir corriendo os registráis y ya tenéis guardada vuestra praza Entonces esto es muy sencillo Como os he comentado en la descripción del vídeo os dejaré el enlace Vosotros pincháis ¿vale? Y ahí directamente os va a aparecer que os registréis con vuestro GameTark ¿vale? El de Xbox obviamente Y nada una vez habéis iniciado sesión Porque os va a pedir que iniciéis sesión con vuestra cuenta Os va a aparecer este ¿vale? Este formulario para que vosotros lo rellenéis Que tarda nada o sea menos de 5 minutos Ya lo tenéis rellenado Y nada es poner el nombre, apellido y el GameTark Nombre preferido y poco más Y ya vais a estar registrados ¿vale? Y ya vais a poder optar a los premios ¿vale? Que os he mostrado y a otros premios que también vais a ver Pues cuando estéis ahí en el evento ¿no? del FanFest Y sinceramente la verdad es que eso es una auténtica pasada Solo que me he enterado de esta noticia pues obviamente he venido corriendo Para informar a todos mis hermanos de Xbox Para que no se pierdan la posibilidad de conseguir increíbles regalos por parte de Xbox Que están celebrando su 20 aniversario Y la verdad esperemos que cumpla muchísimos más años la marca Xbox Eso será que va muy bien y sobre todo el camino que está haciendo gracias a Phil Anaconda Spencer Pues la verdad creo que esta marca va a durar un montón de tiempo, un montón de años Y nosotros que lo veamos para disfrutar de lo que más nos gusta De nuestra marca favorita Xbox Y sinceramente la verdad espero que todos consigáis estos premios Porque para mi familia de Xbox siempre quiero lo mejor ¿vale? Porque a la familia siempre hay que desearle lo mejor Y hasta el próximo vídeo Ahora voy a empezar a saludar a todos los miembros del canal desde aquí Muchísimas gracias de verdad de corazón Empezamos por Alca V F.F. Noops Fabián XD Paco Piña X Prey Diego Castillo Leonardo Donovan López Emiliano Herrera Artu QO2 Sebastián Cruz Carlos Axel Bastres Fer Yagel Mar Máximo Skys 666 Trevor Filings Horcio Oscar López Auset Mauricio Reyes Rodrigo Edgar Acosta Azzeis Adrián Trejo Maiko Da Silva Sebastián Jara Álvaro Tuvilleja Leonardo Barrabaja García 3485 Javier Morárez XX Franco XX Crack Yermi 14 Barrabaja Oficial Eifenequin GD Sebastián Morárez Taichi Yagami Alberto Montero 7 Castro Ibarra Patricio Iñaki Karim López Díaz Luis Giovanni Montoya Alma En Pena 666 Sebastián Núñez El Mad 4 Pacos CBD JD FF O DJD Black Wolf Mau Jacker Barra Baja 09 Sebas Losal Doctor Primus Tefe Jesús Nava Ángel Cárdenas Manux Benja Gusti Duarte Don Don Gato González Doyev Sweeper Bechino Y T Y unas letras Chinas Brian Reyes Mol3 Barra Baja 08 Jorge Luis Cano José Corona Brian Alexander Luis Zotaigum M Oscar Javier Aldair X02340X Axel Yusen Hananimation 23 Emiliano Verdugo Alan Fantastigarme Coscódigo Geornal Giordano Alex Gallegos Alejandro Alvarado Afu Fue Price Josh Moffer Aknalogía Senpai Kamikoro Has José Arán Castro Leo Roldán Dani Kinga Lian Sánchez Carlos Daniel Kevin Ape Eder Rager Chirerit De las Sofas Mordo Sario Si Aldiz En Play Fernando Mostajo Adi Crack Juan JC Luis C Rodríguez C Robert Yepez Miguel Echenique Angelo Jason Victor Israel López Y Gabriel Escalante